Hola a todos, un saludo aquí estamos de nuevo con The Long Dark y nada, vamos a seguir, estamos haciendo esta visión que es súper entretenida, que es la de rescatar a todos los caídos y esto es una mierda, vamos a ir primero al más lejos, el opcional, esto voy a pasar, vale, la torre ya está, voy a pasar, pues esto es opcional, así que vamos a ir a por ese ahora otro, es que Dios, madre mía, a ver, vale, estamos bien, vale, llevamos poco peso, o sea que estamos súper guay, bueno, teníamos que comer algo, pero bueno, a ver, exactamente, nunca me acuerdo, vale, esa es esta carretera, ¿no? vale, es por allí, ¿no? vale, así pues nada, vamos a ver, un momento, ¿qué tenemos para comer? bueno, podríamos comer estas cosas vamos a comernos, vaya hambre, un momento, que no he silenciado bueno, podemos comer también, las galletitas saladas estas vale, ya estamos bien, un momento vale a ver, este capítulo no va a ser muy largo siempre lo digo, vale, porque parece hostia no me da cuenta, de que el cansancio estaba tenía que haber reposado un poco, ¿sabes? quizá quizás estamos vale, espera un momento que ahora me doy cuenta, de que no tenemos, o sea, el nivel de cansancio está la cosa jodida a ver podemos descansar una hora no vamos a recuperar mucho, ¿no? con una hora no necesitaremos más necesitaremos como dos horas más bueno, por eso, como por la hora que es y la cena y todo así, o sea, que va a ser una hora algunos lo agradeceréis pero bueno no era el caso simplemente, pues bueno era para informaros vale vamos en teoría ahora mismo serían como la bueno, quizás también lo he hecho mal en salir hasta a esta hora que claro, si vas corriéndote deshidratas enseguida, ¿no? vale, se supone que tenemos que llegar aquí pasar el puente y después del puente y después del puente ir a al establo de Molly a la ranja de Molly vale otra vez la linterna, tío yo no lo entiendo no entiendo por qué la linterna se agota, tío sin batería no, no, no lo entiendo ¿por qué se ha roto? vale, el trozo de metal podemos repararla no hace falta nada, ¿no? material necesario y ya está, ¿no? pero no podemos vale esta es la casi que la peor parte de todas porque una vez que recoges al al tío que tienes ahí de eso tienes que volver a a llevarlo a carga o sea que tienes que cargar con él y y se hace largo largo ¿dónde cuelgan los yerbajos esos, tío? le cae al agua ese es el accidente del avión claro, no quiero ir rápido en plan de para no gastar toda la estamina ¿sabes? aunque bueno podríamos ir un poquito más chico sin saber porque pensaba que era cosa del peso pero no sé por qué tengo eso rojo tío no entiendo lo de correr no entiendo por qué tengo esa parte roja si ahora mismo no tengo sobrepeso o sea no sé y no tengo dolencias ni de nada o sea no es por la ropa ah claro la ropa la ropa claro según la ropa que llevas tienen menos estamina que te impiden correr claro que había un stat puente de la contemplación en un lugar diferente vale aquí tenemos la granja de molly bueno esta no era la granja de molly esta es la otra este era el granero y la granja de la chiquilla esa esta es la granja esa que ahí tenemos el otro pero eso iremos despabucarlo vamos a ir al más largo tenemos que llegar hasta el otro puente claro ahora ahora que serían las 6 de la tarde serían 12 el sol arriba así como las 6 de la tarde por eso está así como ya oscureciendo mierda cuando se escucha un un lobo o un perrete cuando mira no me gusta porque ya es que va a venir puede venir la jauría vale a ver no hay mucho problema porque si después llegamos a lo de en el granero ese de molly teníamos una cama tenemos que llegar hasta ahí sí o sí pero esta es la parte más feota de todas tampoco quiero correr mucho ya digo pero es que he intentado herramientas de optimización del tiempo es decir intentar cambiar algún valor para tener estamina infinita o algo de eso no me ha funcionado del todo al menos chocaba con el programa de este nada se me creciaba el juego así que nada no hemos podido hacerlo una pena porque quería librarme de todo esto ¿sabes? hacerlo rápido esa parte pero no digo a ver si hay alguna especie de train en lo largo digo que no sienta el peso ¿vale? digo sería guay ¿no? porque así podemos correr con un tío así de esto aunque no sea real pero al menos como activarlo momentáneamente como para para poder esto ya lo habíamos visto antes ¿no? era el que teníamos en la pero va a ser que no vale este es el clanero de Molly vale tenemos que ir para allá pero tal y como está el día y como no puedo entrar en la en la granja de Molly porque no se echó pues nos vamos a quedar por aquí me llevo esto porque vamos a necesitar algo pero si tenemos que lamentablemente tenemos que pasar la noche y por el día tenemos un saco de dormir que llevamos encima esta lobita vale que quedaba por aquí entonces ya que lo podemos reventar vale tenemos el el de ese ¿no? el ¿cómo se llama esto? tenemos el bidón que podemos hacer fuego en caso de necesitarlo no hace falta tenemos unos tablones aquí que podemos romperlo vale no hace falta bueno vamos a colocar nuestro saco de dormir aquí vale y estamos con eso pues vale vamos a dormir pues es que no podemos hacer otra cosa así que vamos a dormir ocho horas a ver si puede que se levante por la sed no buah es una mierda eh no tener no tener de ese tío el no sé cómo se dice eso tío vale no tener un reloj tío no sé ahí vale vamos a comernos esto está ordenado por peso pero vamos a comernos esto por ejemplo esto por qué no se ha quitado vale ya tenemos el estómago más o menos vamos a dormir a ver se ha quitado dormir ¿cómo estamos? ahí pues yo que sé que dormimos seis horas más vale hace viento vale pues vamos a vamos a beber está haciendo muchísimo viento esto no va a ser bueno está para allá está para allá esta es la casa de Molly no no es un cobertizo vale es una tierra tío para que no es una tierra quizás no tendría que haber salido de aquí ah puedo entrar en la casa de Molly te imaginas que entro y me matan vale vale pensaba que no necesitamos la sierra de metal pero no tenemos la sierra de metal ¿verdad? no me la llevé porque claro dije para qué quiero scrap metal ¿no? si pero ahora sí que estaría bien pillarla vale a ver porque podría estantilla de metal podríamos recuperar esto pero no puedo no me deja o la cadáver de mi marido por aquí estaba había una lavadora todo esto ya lo habíamos visto todo esto ya lo habíamos visto todo esto ya lo habíamos visto todo esto calentando aquí estaba esta pero esta no se podía abrir así oye espero que nadie necesita esto no hay más y otro y otro y otro y otro y otro el problema aquí que tenemos ahora mismo es la esto vale mira eh esto es lo mismo que tenemos esto de aquí vamos a hacer girones y los carcetines vale estamos todo bien esto nos hace falta el cuero ¿no? bueno podemos repararlo estamos a mediodía parece que está parando un poquito la de eso todo esto está bien estamos bien podemos llegar hasta arriba de donde está la casa o nos tienen encerrado está cerrado ¿no? sí o sea puedo entrar al sótano pero no me deja el problema es que con este viento no puedo hacer nada tío ¿puedo esperar un poco? esperamos una hora vale ha parado un poco vale tío tienes hambre come ha parado un poco la tormenta vale perfecto a ver tenemos que ir a ¿dónde estamos? no me veo vale mira este coche no lo había visto el coche de Molly te lo profano nunca hay nada tío oh mira aquí sí que hay algo de comidita no sé si el juego te ayudará es decir si el juego cuando estés mal de comida te proporcionará comida porque me dio la sensación de que había lugares donde ya había pasado y volvieron a aparecer el boot así que no estoy seguro vale pero tenemos que buscar al colegui por aquí por toda esta parte por toda esta parte vete a saber necesitamos pues encontrar un sitio para poder acceder el problema va a ser después llevarlo hasta allí que es un coñazo tío es que quiero que sea como la doctora claro como es una doctora no puede dejar que sus pacientes mueran o esas cosas yo no puedo subir por aquí no bueno esos pacientes o sea bueno claro es un médico ¿no? un médico no va a dejar si puedes salvarlo ¿no? vas a intentar salvarlo pero no está en el punto ahí está pero hay que buscar una fuente de luz me imagino que estaría por aquí arriba ¿no? porque digo tiene pintaza el problema ahora pues llevarlo hasta allí que es un coñazo tío vale estoy aquí ahora estoy aquí alánjésico más cohetes wait vale no es nada más no matorral machitado no es nada no es nada primero vamos a examinarlo a ver esto puede ser serio vale rico de desinternación todos se mueren de sed venga gastad muchísimo agua ahora ¿cómo estamos de agua ahora? aún quedando un litro pues para arriba compañero venga vamos para allá al viaje más divertido de todos claro diría la línea recta la forma más fácil ¿no? casi que siguiendo la línea esta línea recta a esto hasta este granero hasta este cobertito casi que sería la a ver no es la línea la línea más rápida yo creo que o sea no nos desviamos demasiado no merecería la pena que vio entonces hay que ir para la ranja de molly otra vez y para allá yo creo que es lo más fácil yo creo que estoy conmigo al igual llevas tú a una persona cargando todo esto aquí hay un camino es que parece como que está hecho para que pueda llevar por el de este vamos vamos a ir por aquí porque yo que sé es que más o menos va a ser lo mismo o sea que el proyecto va a ser lo mismo o sea que el proyecto estaba hecho para que viniera no te preocupes no es no es el viento no es el viento no se van no es no es no es se van tío no es 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 es no 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 es es no 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 es